Me recomendaron comer comida de Trujillo Hay un plato que yo estoy loco por probarlo Que es el cuy Acaban de brindar cusqueña de trigo Bueno mi gente, ese es el arroz con pato Que pidió Daubi Y por aquí, el cabrito Voy a coger un pedacito primero por si no me gusta Yo siento que sabe a pollo Yo te voy a ofrecer 100 soles Para que tú te come el cuy ¿Qué tú dices? Yo estoy pensando en lo peor ofus Señores Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más señores Me recomendaron comer comida de Trujillo Pero ustedes saben que la cosa está un poquito Jodona para poder así coger para allá Para Trujillo, entonces me dijeron Cheneco hay un restaurante que vende muchísimas cosas De Trujillo, muchísima comida buena El restaurante se llama Moche Señores, así que vamos a ver que podemos encontrar Recuerden por favor suscribirse Dejen su like y escríbanme en los comentarios Que otro video te gustaría ver en el canal Que tú me recomiendas Y con gusto lo voy a hacer Así que ya tú chao Señores, aquí dicen que son especialistas En comida típica de Trujillo Venden de todo Señores, les voy a mostrar la carta ahora para que ustedes vean Señores, miren que interesante esto Arroz con pato En República Dominicana la gente no come pato Cabrito con arroz y frejoles El cabrito es lo que me han recomendado muchísimo Cabrito con arroz y frejoles parte pierna Cabrito deshuesado, arroz y frejoles Tacu-tacu con cabrito Todo esto es para usted convertirse en cabrito Entradas Ceviches Postres Bebidas Señores, usted puede venir con la familia Que aquí hay de todo Según la UI, señor Me está recomendando que yo coma cabrito Con frejol y arroz Eso es lo que ella me recomienda Hay un plato que yo estoy loco por probarlo Que es el cuy Pero ojo No me llama la atención guisado Sino como así, como bien frito Y yo estoy como pensando A ver si lo como Pero estoy pensándolo O sea, porque estos animalitos en mi país No se comen Así que si me atrevo Va a salir en el video Me acaban de brindar Cusqueña de trigo Dicen que esta es una de las mejores Cervezas peruanas Vamos a probar Que buena esa cerveza Demasiado buena Demasiado rica Papi, si tuve el video Te recomiendo esta cerveza Mi gente Un poquito de contexto Para la gente de República Dominicana Mayormente yo digo Todo esto es para la gente de Freve Para que los dominicanos Y otros países Conozcan la cultura de aquí Me dicen que en Trujillo Hay muchísimas mujeres bellas Incluso Donde salen mujeres Que han participado En Miss Universo También señores Tenemos ahí en Trujillo La marinera norteña En caballo de paso Que dicen que es hermoso Yo voy a estar dejándole Varios videos por aquí O sea que en Trujillo hay de todo Mi gente Yo ya voy a tener La oportunidad de ir a conocer Pero en estos casos Estamos aquí señores En este restaurante Trujillano Así que ya se sabe Bueno mi gente Ese es el arroz con pato Que pidió la Ubi Miren eso En un ratito En un ratito Y el arroz que es Arroz verde Miren Miren que lindura Por aquí Esto se llama Alea de Cojinova Mixta señores Miren Ese montón de comida Y por aquí El cabrito Con frejol Y arroz Señores Vamos a ver Que tal sabe esto señores Con su yuquita Bueno señores Llegó la hora De probar El cabrito Allí en República Dominicana Le dicen Chivo Entonces En República Dominicana Yo no he comido chivo Siento como que es un No sé Algo que no me llama La atención Pero como yo estoy Aquí en Perú Tenemos que probar De todo señores Así que vamos a ver Voy a coger un pedacito Primero por si no me gusta Señores Voy a ser honesto Honesto A ver Primera vez comiendo cabrito Está bueno Gracias Oye sabes Nicolas Rowe El del cabrito Vamos a probar el frejol Y el pato Con su yuvecito Con el arrocito Estoy sorprendido Señores Sorprendido Y este cabrito Lo hacen Diferente también O sea Como O sea Que otro gusto Señores Miren el cabrito Para que después no me digan Que no lo he probado Yo siento que sabe a pollo Como que con Una gotica de carne de red Algo así Del uno al diez Le doy diez Señores Está muy bueno el cabrito Ay me transformé Bien señores Quería mostrarles algo Del cabrito Si usted ha probado cabrito ¿A qué le sabe a usted? Porque a mí me sabe como a pollo Y me cago con un poco de carne de red No sé si es el guiso Pero ustedes déjenmelo en los comentarios Señores Yo nunca he probado pato No soy muy fanático Ni siquiera de mirar el pato así Pero Miren el pedacito Que voy a probar A ver qué tal No sabe mal ¿Cómo es un pato? Guapo Guapo El cabrito si está como Bien chévere El pato No sabe malo Ahora vamos a esperar el quiz señores Eso es lo que estoy nervioso así Por probar eso Así que ya tú chau No puedo creerlo señores Primera vez probando este animadito Hasta pena me da de verlo así Ay que hombre man Bueno hay que decir que la presentación está muy bonita Del plazo Si tú le quitas la cabeza parece como chanchito Fíjense ¿no? Un chanchito chiquito Bueno la hora de la verdad señores Dice Ale que tiene mis piernas Mira ahí hombre no relaja Señores yo voy a ser totalmente honesto ¿ya? Ustedes saben que hay muchos youtubers Que son habladores como yo solo No me llama mucho la atención Porque ustedes saben que al ser yo de República Dominicana Ya comemos muy diferente Pero si le voy a probar la parte del pellejito Yo estoy pensándolo pero muy malo Señores Ya muerde tu hermano de dientes La hora de la verdad Papi, mami No fue mi intención Ya perdete Vamos a ver Vamos a ver Todo te sabe como a pollo Todo te sabe a pollo Todo te sabe a pollo a ti No en serio sabe a pollo Este si sabe a full pollo 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 Déjame probar Déjame probar este pedacito Ese de ahí Que es como chicharrón Miren señores voy a probar Yo no puedo porque lo tengo ahí en la mente Señores Le voy a ser honesto ya Sabe bueno el sabor Sabe rico Pero como yo tengo eso ahí en la mente Como que no me dejas seguir comiendo Pero si sabe bueno No O sea no Yo te voy a ofrecer Yo te voy a ofrecer 100 soles Para que tú te come el cuy ¿Qué tú dices? Ya si si me lo como Hasta grande me lo como Bueno señores Ya ustedes están viendo Que todo aquí es muy bonito Te atienden súper bien señores La comida súper bien Todo súper bien Les recomiendo que vengan aquí Porque venden de todo Ya estoy chau Ya salimos del restaurante La atención buenísima La gente súper bien La comida de Trujillo súper buena Voy a serle honesto Me encantó más El cabrito Que el cuy Yo de verdad Para serle honesto Yo sé que hay muchos youtubers Que van a decir Él es fenomenal Lo mejor Yo voy a ser sincero Y yo creo que a ustedes Le interesa eso Que uno sea honesto El sabor del cuy Estaba bien Me agradó Incluso sabía apoyo Apoyo así como crujiente Pero yo nada más pensaba En el animalito Mientras lo iba comiendo Como comí cabrito Como que también Esa mezcla Al verle en la cabeza También Eso me puso todavía peor Yo decía Wow Me voy a comer esto O no me lo voy a comer Pero si sabía rico señores No voy a hablarle mentira No me lo comí todo Me comí un poquito Pero si señores Recuerden por favor Suscribirse Dejen su like Si ustedes quieren más videos Como este Ya tú sabes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!